Hola nena, soy Zeus, bienvenida a Destripando la Historia con Pasco y Rodri Hoy os vamos a hablar de mí Nace en Creta el dios más sensual, es el hijo de un titán Que se merienda a sus hijos, pero su mamá le logra ocultar Se cría en una cueva y una cabra le da de mamar Se entrena con la idea de a cronos derrotar Zeus le da a su pan una poción y a sus hijos vomitó Zeus con sus hermanos le dejó, encerrado en el Tartarón El mundo entero se repartió con Hades y Poseidón Él se queda el Olimpo, oye, donde empieza a ligar sin control Lo intenta con su hermana y ella le rechaza más de una vez Pero al final la engaña y se casa con él Zeus, estar casado no es razón para no ser muy golfo Zeus, a muchos hijos engendró y con ellos también mojó Ese águila que va por ti Es Zeus, la lluvia de oro que cae sobre ti Es Zeus, ese cisne que hay ahí Es Zeus, y tu amiga de siempre, oh sí Se transformó en su hermano para con su nieta poder ligar Y con su tía estuvo nueve días sin parar Zeus, aunque tu madre lo ocultó, era aquel fontanero Zeus, hoy puede que esté en tu salón Suplantando a tu perro Zeus La, 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 la Zeus Hola nena, soy Zeus Bienvenida a Destripando la Historia con Pascu y Rodri Hoy os vamos a hablar de mí Nace en Creta el dios más sensual Es el hijo de un titán Que se merienda a sus hijos, yeah Pero su mamá le logra ocultar Se gría en una cueva Y una cabra le da de mamar Se entrena con la idea De a cronos derrotar Zeus Le da a su pan una poción Y a sus hijos vomitó Zeus Con sus hermanos le dejó Encerrado en el Tartarón El mundo entero se repartió Con Ades y Poseidón Él se queda el Olimpo, yeah Donde empieza a ligar sin control Lo intenta con su hermana Y ella le rechaza más de una vez Pero al final la engaña Y se casa con él Zeus Zeus Está alcanzado no es ratón Para no ser muy golfo Zeus A muchos hijos engendró Y con ellos también ojo Ese águila que va por ti Esteus La lluvia de oro que cae sobre ti Esteus Ese cisne que hay ahí Esteus Tengo nueve días sin parar Zeus, aunque tu madre lo ocultó Era aquel contanero Zeus, hoy puede que esté en tu salón Suplantando a tu perro Zeus Hola nena, soy Zeus Bienvenida a Destripando la Historia con Pascu y Rodri Hoy os vamos a hablar de mí Nace en Creta el dios más sensual Es el hijo de un titán Que se merienda a sus hijos, yeah Pero su mamá le logra ocultar Se gría en una cueva Y una cabra le da de mamar Se entrena con la idea De a cronos derrotar Zeus Le da a su pan una poción Y a sus hijos vomito Zeus Con sus hermanos le dejó Encerrado en el Tartarón El mundo entero se repartió Con Hades y Poseidón Él se queda el Olimpo, yeah Donde empieza a ligar sin control Lo intenta con su hermana Y ella le rechaza más de una vez Pero al final la engaña Y se casa con él Zeus Está alcanzado No es ratón Para no ser muy golfo Zeus A muchos hijos engendró Y con ellos también mojó Ese águila que va por ti Es Zeus La lluvia de oro que cae sobre ti Es Zeus Ese cisne que hay ahí Es Zeus Y tu amiga de siempre Oh sí Es Zeus Se transformó en su hermano Para con su nieta poder picar Y con su tía Estuvo nueve días sin parar Zeus Aunque tu madre lo ocultó Era aquel fontanero Zeus Hoy puede que esté en tu salón Suplantando a tu perro Zeus La lai 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 ¡Deus!